Como parte de las estrategias para la descentralización del turismo, la empresa Turibus presentó el recorrido con una de las cinco rutas que formarán parte de la oferta turística del estado. La tranquilidad de Mérida, junto con su cultura, historia y la belleza de sus calles, por medio de la nueva ruta de experiencia, el escenario perfecto para disfrutar del exquisito acervo gastronómico acompañado de algunas de las mejores cervezas artesanales de la región. El Turi Cervecero incluye recorrido por tres icónicas cervecerías, Ceiba, Patito y Nación Brava, favoritas de turistas y locales. El recorrido se efectuará los viernes de cada semana a las 17 horas, saliendo desde Plaza Grande. Para compras e información, www.turibus.com.mx. La Secretaría de Fomento Turístico, que encabeza Michelle Friedman Hirsch, trabaja con Turibus en la creación de nuevas rutas, no solo en la capital, sino también en rutas turísticas hacia Tecash y Cizal. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.